Que sean como quieran ¿Cómo que no hablas? ¿Qué te puso? ¿Qué te dijo Josepita? Que quiero ¿Te puso? Es que le traigo algo que le estoy mandando los mensajes Así como Que sean como quieran Bájale tanto de Voy a hacer unos sopecitos Quédense para que vean que tal Bien riquitiquis Miren Miren ya tengo Este Aproximadamente unos Diez tomates Y unos seis chiles serranos Ya cociditos Voy a hacer la salsa La voy a hacer cocida Porque como son sopes Pues van cocidones Miren ahí van Hola Angie Hola Angie Miren Dos Cuatro Yo aquí comiendo Y si das lo que entre Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Diez tomates Y un jalapeño Pero ese lo voy a quitar Nada más la esta La Hola Tamara Hola como estas Bonita tarde Gracias por estar aquí Gracias a cada uno de ustedes Que están aquí Pues quédense aquí conmigo Voy a hacer unos sopesitos Bien riquitiquis Riquitiquis Miren No se ve Voy a quitarle esto Nada más para que le de saborcillo Esta salsa si la voy a hacer picosa Porque es para En realidad es para mi Simplemente para mi O bueno para mi Y los que quieran Pero si queda media picosona Le voy a poner un ajo Ay donde quedaron mis ajos Miren Voy a ponerle un ajo Miren Ahí va Ahí va Excelente tarde Ojalá estén Eh pues Los que están comiendo Eh Buen provecho Los que están descansando Pues que descansen Los que están trabajando Como Tamara Benditos a Dios Están en el trabajo Tenemos trabajo Y le voy a poner Yo le pongo A esta si le pongo Cebollona La verdad Si le pongo cebolla Un pedacito Nada más Ahí va quedando Miren Le voy a poner Agua Y sal Están maliquita Ponme un sartén Para freerlos Este Poquita Porque si no Luego queda muy aguada Y no está No está rica Este Le voy a poner Media cucharadita De sal Si ese Media cucharadita De sal Y la voy a moler Espérenme Ahí está Miren ¿Vas a picar cebolla? Cebolla No Así Miren Si ven Si se alcanza a ver Bien Chida Bien padre Para los Este queda Para los soquecitos Déjenme Ponerle una enjuagada Para hacerla roja Nada más Le voy a poner Una enjuagadita No la voy a lavar Ahí está Miren Para la salsa roja Tengo Aproximadamente Veinte Chiles Veinte chiles Puya Que son El cascabel Yo lo conozco Como cascabel delgado Aproximadamente Veinte chiles Y Tomates Pero estos van Asaditos Asados Miren Ahí están bien asaditos Yo no le quito lo negrito Porque le da un sabor Bien rico Dos Acá mi hijo ¿Dónde están? Dos Cuatro Seis chiles Digo seis tomates Perdónenme Ahí van Miren A estos Estos ya los lavé Los hace Bien asaditos Y ya los tengo Bien lavaditos Miren Si se fijan Ahí están asaditos Miren Están asaditos No No los Nada más Los lavo Y así va a quedar La salsa Miren Ahí va Ahí va A esta salsa Yo nada más Les pongo Ahí les va Para esta salsa Nada más Voy a ponerle Ajo No le pongo Cebolla Puro ajo Y le voy a poner Sal Igual Media cucharadona De sal Y le voy a poner Agüita Un poco de agüita Pero un poquito más Y vamos a molerlo Y le voy a poner Ahí quedó Miren Ya está Se me hizo agua La boca Voy a poner Un poquito de agua Para enjuagar El vasito Ahí va quedando Miren Ahí va quedando Ahí va quedando Espérenme Miren Si ven Quedó bien molidita Ahí tenemos Ya la salsa Verde La voy a poner Acá Para Ahorita Que ya Empecemos Como va su tarde Espero que estén Pasándosela Todo dar Bonita tarde Miren Ahorita voy a freír Mis frijolitos Para Mis Ya está caliente El 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 Aceitono Ya Voy a freír Los frijoles Para las Lo que es la Pues si La Los sopes Hola Van a quedar Bien Riquísimos Bien Deliciosos Quédense Quédense Para que vean Miren O sea Esto Los voy a freír Bien Bien frijitos Que son Para los Sopes Estos Deben De quedar No tan Secos Para que Para los Sopes Yo los hago Así No sé Como los Conozcan En otro Lado Muchos Los conocen Como Pellizcadas O Como Hay varios 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 Este Pues como Les Nombran Yo los Conozco Como Sopes Ahí va Quedando Compartan No sean Así Denle Like Todos Cocinamos Diferente De hecho Era lo que Estaba Yo Este Hace Rato Pues Cada Quien Hasta Lavar La Ropa El Cocinar El Hacer El Hacer Cada Quien Trapea Su Manera Todo Es Muy Diferente Cada Quien Lo Hace De Manera Como Le Gusta Y Es Bien Respetable La Verdad Cada Quien Su Manera Hay Quienes Trapean Con Fabuloso Y Cloro Jabón Yo Lo Hago Así Y Hay Gente Que Pues No El Cloro Ni Siquiera Les Gusta Por Eso Les Digo Cada Quien Lo Hace Su Manera Es Bien Respetable Finalmente Pues Somos Humanos Todos Tenemos Errores Todos Pues Así La Vida Y Simplemente Respetar La Pues Si Las Costumbres O De Cada Quien Hay Quien Los Ope Los Hace De Diferente Manera En Por Allá En El Norte Los Preparan Con Papa Y Un Día Los Voy A Preparar Para Que Lo Vean Los Preparan Con Ay Como Se Lama Con Carne Y Papa Carne De Res Cocida Que Es Falda De Res Y Papa Y También Quedan Bien Sabrosos Sabrosisimos Por Eso Les Comento Cada Quien Prepara Sus Alimentos De Diferente Manera Cada Quien Es Como El Que Lava También Pues Yo Por La Ropa De La Blanca Con La Blanca La De Color Con La De Color Y Hay Quien Pues A Lo Mejor Dice Ay Yo Pongo Toda De De La Misma A Mi Me Vale La Amarilla Por Ejemplo Yo La Ropa Obscura Pues La Pongo Con Toda La Obscura Y Cada Quien Cada Quien Es Bien Respetable Nada Más Este Pues Tenemos Diferentes Puntos De Pensar Y Diferentes Puntos De Hacer Las Cosas Sinceramente Si Angie Si Yo Por Eso Hice Ahorita Dos Salsas La Roja Pues No Queda Tan Picosa La Verdad De De Yo De Voy a Preparar Unos Sopes Bien Riquitiquis Quédense Para Que Vean Que Tal Quedan Bien Sabrosos Miren Hay Que Dar Los Trijolitos Bien Riquitiquis Deli, deli, deli Deli, deli, deli Ahí están, miren Sabrosones Y ahorita nada más este Que estén bien herviditos Déjame pasarlos para de aquel lado Yo soy feliz Ahí va, miren Déjame pasar, voy a pasarlos para acá Miren Voy a pasarlos para acá Aquí tengo la masa, miren, ya preparada Voy a ponerle un poquitito De agua Me voy a poner estas, de estas Y le voy a poner un poquito de agua Y le voy a poner una revolvidita Porque está un poquito seca Esta yo la compré En la tortillería Ya la compré preparada Hay quien las hace también Vuelvemos a lo mismo De maseca Y también quedan bien ricos Pero pues están aquí En su manera Ahí va Ahí van quedando Ahí van quedando Quédense para que vean Ya quedaron la salsita Los que entraron al principio Compartan No sean así Denle like Y activen las notificaciones Para que cuando esté yo activa Pues se echen un ojito De lo que hago Ahí va, espérenme Espérenme, ahí va, ahí va, ahí va Aquí tengo mi ¿Cómo se llama? Mi Prensa Y voy a Voy a Voy a Empezar a hacer los Pues sí Las tortillonas Para los Opezones Dice Lore Buenas tardes Gracias por tu receta Hola Lore Tomen lo que les guste De aquí La verdad Yo lo hago con mucho amor Mucho cariño Y luego para ustedes Y mi familia De verdad Cada quien lo hace A su manera Vuelvo a repetir Este Hay quienes Este Lo hacen diferente Es bien respetable Es como Les vuelvo a repetir Y van a decir Ah como Jode Pero Pues Todos trapeamos De diferente manera Hay quien prepara Su agua con cloro Con fabuloso Con pinol Con jabón Y hay quien dice No a mi no me gusta el pinol Pues no le pongas Hay quien dice A mi si me gusta el pinol O el cloro Pues ponle Desinfectar Yo por ejemplo En la mañana No se si vieron Puse Donde hice el huevo Le puse cloro Porque huele Medio chistoso El huevo Y entonces Pues como que Como que guácala Por eso le puse El Ahí van quedando Miren Oye como hiciste Los cocí Luego ya Corté Bueno Pique un poco De 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 cebolla Un ajo Bien picadito Lo puse A freir Puse Luego ya Le agregué Los Los Como se llaman A chile jalapeño Picadito Bueno en rajitas Le puse Los nopales Puse los nopales Y Le agregué Granos de elote Miren espérenme Pásense para acá Voy a Voy a Voy a Voy a Este Hacerle aquí Miren Chequenle Le eché los granos Delote Y El punto clave Es Pimienta Y Ay como se llama esa madre Orégano Ese es el punto clave El orégano Quedan Deliciosos Háganlos Y con quesito Si no váyanse a ver mi video anterior Y ahí están los nopalitos Bien deliciosos De verdad que quedaron De hecho En la mañana todavía me desayuné Unos cuantos Miren Ahí van Si ven como quedan así Una pellizcadita Le damos Le ponemos una pellizcadita Espérenme Dice Rosa Sánchez de Contreras Hola 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 Si Si Nari Valder Valderrabana Hola Hola Buenas tardes Les saludos Hola Buenas tardes Mari Saludos Mari Nari Perdóname A mi cuevas Preparé las alborigas Como tú las haces Y me quedaron muy buenas Ya ven Ya ven Cada quien tenemos Diferentes Este Pues gustos Y de aquí Pues tomen lo que yo les Lo que les guste Lo que les parezca Yo lo hago con mucho amor Y mucho cariño Para ustedes Y mi familia Venga Ayúdame No Si Ahorita Pero espérame Voy a poner a la brendis Que le Miren Ya quedó Miren Si vieron como quedó De hecho No los deben de dejar Que estén bien cocidos Para que se terminen de coser Acá Miren Ahí está Voy a poner uno Voy a prepararlo Aquí tengo Manteca Manteca de puerco Ya calientita Porque también Si no Nos hace daño Miren Ahí lo Bueno Déjenme Ahí ¿Dónde está? Miren Aquí le voy a poner Este es para que le dé Un dorado Bien rico Y aparte Pues le dé sabor También Nada más que a mi A mi marido Le gustan Bien doraditos Bien doraditos Ahí van Miren Si ven Si ven ahí No alcanzan A ver Yo estoy bien Locona Ahí miren Ahí le ponemos Una embarradita De frijolones Y lo voy a poner Y lo voy a poner Mientras Voy a preparar Otros Para Este Para que se Se haga doradito Prepáranlo Si quieres Ahí Para que vean Pero ponlo Ahí Ándale Ahí se ve Ahí va a preparar Otro Mija Para que vean La morra En estos días Voy a hacer también Gorditas De migajas Y de quesito Para que vean Que tal Pero que tal Si te compro Para llevarte Conmigo Te llevo lejos Muy lejos Para perderme Contigo Ay Vida mía Donde andas Que no te oigo Papi Ay No se crean Ahorita Donde me escuche Mi marido Me va a dar una caguisa Bien perrona Pero perrona Va a decir Órale Donde anda Él Donde anda Él Donde anda Él Miren Estos Pues que no Esté tan Tan delgadita Porque si no No quedan Bien chidos Ahí van quedando Quédense Los que no vieron Mi salsita Como la preparé Quedó De re chupetón Quedó Deliciosa Deliciosa Se los juro Ahí van quedando Los opesones Deliciosones No le falta Déjenme 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 Le pongo Un poquito Más de agua A mi Maza Porque está Como media Medio durona Y si está Medio dura Como que no se Maneja bien Se rompen Eso también Tiene que ver Mucho Tienen que ver Que no quede Muy aguada Ni muy dura Porque si no Se seque Si queda muy dura Se tienden A romper O sea Como que no No quedan Chidos Chidos Lo que pretendemos Es que queden Bien perrones Tumbados Y perrones Compartan No sean así Compartan Denle like Sigan Aletita Loquita Y activen La campanita Para que cuando Ande por aquí Le echen un ojillo A la aletita Miren Miren Este se me pasó La neta Se me pasó Por eso les digo Que deben de quedar Este como Medios crudones Para que Se pueda manejar Esto de De la pellizcada Miren Si ven Así unas pellizcadonas Que aunque te quemes Pero Tenga eso Mal doyado Miren Deben de quedar así Medios crudones Cámbiale Y ahí Miren Ahí van Ahí van Quedando Para que no se quemen Pues tengan Un vasito Con agua fría O para que no O una franel Para que no se quemen Ahí están Miren Ahí van Ya vieron Ahí van quedando Ahorita los voy a armar Espérenme Nada más Déjenme poner otro Bueno Ya los voy a armar Brenda A ver Armarlos Brenda Pero la salsa Borris O hasta arriba Pues sí Pónsela como sea Nada más Fíjate Si se ve Ay Ese es otro punto A mí me gustan Bueno A mi marido Le gustan Con queso ranchero Hay quien le gusta Con queso Oaxaca Es todo Todo es respetable Cada quien se lleva ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Sabes dónde los compré? Tiene mucho Bueno Tiene como unos siete años Cuando mi papá Acababa de fallecer Como siete años Los compré en el abasto De aquí De Querétaro Una chile A que me informan Que en el mercado de lomas una señora también vende cómo te va en él si prepara un verde hija para que eres feliz porque a mi puerta el amor nunca volvió qué bonito es el amor verdad como eso eso del amor también está cabrón hay que cuando no estás con quien de verdad además es algo bien fuerte y cabrón que dices tú por eso hay que valorar valorar a la persona que decidimos estar con ella hay que valorarla hay que cuidarla y hay que quererla porque finalmente pues es la persona que elegiste es la persona con la que quieres estar nada más eso sí les digo no dejen que las maltraten no dejen que las obliguen que las sometan porque no 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 o sea no porque tú quieras estar no porque tú quieras estar con la persona te va a someter o te va a este a cómo se llama a maltratar a pegar a someter no 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 déjense querer de la manera más bonita que es amándose mimándose queriéndose ay cabrón ahí les va miren ahí les va el verde a ver hija prepáralo nada más fíjate porque no veo en el silencio la pregunta entre tú y yo miren ahí van quedando bien chidos bien perrones que están crudones todavía para poder manejar miren ahí van quedando bien chidos bien perrones que están crudones todavía para poder manejar manipularlos si no si como este miren este sí me quedó este ya dorado y no se puede manipular no los dejen dorar porque si no no los van a poder manipular se los advierto ahí va quedando otro miren porque el tiempo ha sido aliado madurando este querer ahí van quedando los sopecitos bien ricos hay quien le gustan con yo les pongo en mi muy humilde opinión yo les pongo porque le gusta la cebolla mi marido les pongo cebollita hay quien no les pone cebolla y su lechuguirri pero ese es el último miren miren ahí se ve delicioso su lechuguita miren y aquí brenda les yo les pongo manteca de puerco así así literal manteca de puerco y son poquitos frijoles nada más es una embarradita no es mucha porque si no pues quedan unos sopesones bien enjagos como se dice regelgoso y nada más es una embarradona bueno así así me gustan a mí volvemos a lo mismo hay quien a lo mejor les dicen yo les pongo bastante y bien respetable cada quien porque como les comento otra vez perdónenme que les vuelva a decir pero la como se llama la cocina es magia porque magia porque cada quien le pone el ingrediente que se le da la gana y es bien respetable cada quien dice marianita luna que rico sopes yo quiero órale marianita vente a comer pero vente mata ronica que rico se ve saludos no hola marta no canto es que me desestreso no tengo buena voz marta pero me desestreso entiéndeme que dice lo de nieve leti vivo en cuautitlán mis cali pero son más paisanas igual no hay un teletero pero me pasé y me vine para acá ah ya entonces si eres de vives en el nudo donde vive mi tía tengo una tía ahí en cuautitlán mis cali yo creo a lo mejor hasta la conoces como se llama Lore a lo mejor hasta conoces a mi tía también ella vive en cuautitlán vivía por vive por enfrente del que muchas veces o que no en infonavit en infonavit norte por ahí vive mi tía miren ahí van quedando los objeciones mira ahorita ahí va quédense para los que no saben prepararlos o algún ingrediente extra dice marta ronica que poeta tamara alejandra lópez hijo le ya no quiero mi verdura quiero uno de esos sopecitos si se antojan la verdad que se antojan de hecho hasta les puedes poner eh como se llama algún guisito que le pongas muchos los 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 preparan con chicharrón con chile huevo con chile con papas con chile de hecho ahí tengo papitas ahorita voy a preparar uno con papas con chile miren y ahí van quedando miren bien perrones dice sonia que queda mucha grasa si sonia es que volvemos a lo mismo cada quien eh come lo que pues lo que quiere y lo que se le antoja verdad hay quien cuida la linea demasiado comen pura verdurita pero comas verdura comas grasa o comas lo que comas te va a cargar la chingada disculpenme disculpenme pero estamos somos humanos y la verdad como les comentaba en estos días anteriores que no se quien me vio por ahi que tengo una tia que ella eh fue en un tio que el se ha cuidado toda la vida el no come mas que pura verdura eh de vez en cuando de vez en cuando carne de hecho cuando el venia a visitarnos decía que hay carnitas como comen ustedes son unos gordos casi nos decía y que creen por eso les digo que pues hay que disfrutar la vida y no hay que preocuparnos solo el de alla arriba sabe lo que es entonces mi tio como se cuidaba tanto bueno se cuida porque todavía no se muere que creen tiene los triglicéridos y el colesterol peor que mi mamá y mi mamá si comía grasa la verdad mi mamá y mi y y bueno es tio de es tio por parte de mi papá entonces mi mamá pues si mi papá comía grasa y y mi tio esta lleno de colesterol y triglicéridos por eso les digo pues hay que darnos un gusto eh no siempre eh yo la verdad es que pues de la mañana los que vieron me 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 comí unos un huevito con chile y pues es bien respetable cada quien si tu cuida cada quien si cuida en su lina pues que bueno yo este ahorita si me voy a tragar unos este unos sopecitos si si es mucha grasa y es es masa y es todo eso que casi ya ven lo que les digo yo casi este no como tortilla pero si me voy a tragar ahorita y perdónenme y es la palabra adecuada tragar no es comer eh y ademas ya les dije que solo diosito sabe cuanto vivamos era era lo que yo tambien le estaba contando a mi hijo le estaba diciendo mira hijo este que el chavo del ocho si era mas mas bueno este como es como se llama su nombre roberto gómez bolaños era mas viejo que que edgar vivar si es edgar vivar el señor barriga y como vive el y el esta bien gordote si tiene sus enfermedades porque ya el cuerpo se deteriora entiendanlo pero pues vive y el otro que era flaquito delgadito menudito ya no vive por eso les digo de verdad y de verdad disfruten la vida dejemos de cosas vanas o cosas que a lo mejor no son tan importantes hay que sentir hay que querer hay que vivir hay que amar a nuestros semejantes a nuestros hijos dejen de preocuparse es como lo que esta pasando todo lo del coronavirus lo del feminicidio por dios dejemos de preocuparnos todo el desmadre que se hace ocupémonos ocupémonos en cuidarnos entre nosotros en tener un poco mas de hermandad de querernos a nosotros mismos de verdad de verdad dejémonos de tanta tontería pero miren sigamos con los sopes miren ahí va quédense con esto miren ahí quedaron mis sopes ahí quedaron miren ya se me hizo agua la boca miren este rojito se ve delicioso y este verdecito también miren vamos a pegarle una una mordida espérenme miren mata ronica dice hola letui jiji me dijo marta soy veronica jiji jiji eres vero perdoname vero pero es que parece como mata y yo creo que te equivocaste y le dijiste marta marta no la conozco no quién eres vero eres vero perdon vero vero miren le voy a poner otro poquito de salto porque a mi se me gusta y me equivoqué los que quiero son picocitos voy a poner a este miren y están viendo las vistas miren de lore nieve si ubico en fonavit norte yo vivo como a 40 minutos de ahí es que está grandísimo cuauticlan iscali dice vero que si ubica ya ves vero por ahí por el cuauticlan iscali vive mi tía alejandra se llama alejandra saludos a la tía dice tamara alejandra lópez yo estoy bien gordita sexy mi leti pero el doctor quiere que baje jajaja no bajo ni un pinche grano pero en fin me como lo que me gusta jajaja mata ronica y ex y ex de verdad que espérenme déjame echarme otro trago mmm 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 esa si quedó picosa yo les dije que la verde la había hecho para mi la verdad es que si es cierto eso eh yo se que a veces los doctores también exageran y también son exagerados porque a veces te piden que adelgaces y todo eso y ellos son los que están gordos es que la vida es así de verdad eh eh de hecho yo conozco gente diabética y gente hipertensa lo gordo ya no es eso ya no es para los gordos como lo creíamos nosotros anteriormente se tenía como un como el tabú de que eres gordo tienes eh 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 hipertensión diabetes o triglicéridos no es cierto señores hay gordos y se los digo hay gordos más sanos que todos o gente flaca por eso les digo vivan consientan consientan que quieran amense porque solo dios sabe eh cuanto tiempo estemos aquí no sabemos de verdad no sabemos si nosotros supiéramos que vamos a estar una eternidad pues a lo mejor igual y tampoco no esta tan chido porque le vuelvo a lo mismo el cuerpo se deteriora eh hay cuanta gente que vive muchos años eh cien años ciento y tantos años que ya la verdad pues ya es difícil por eso les digo coman vivan eh si tienen ganas de bailar bailen diviértanse eh coman jueguen bailen tomen lo que les guste pero háganlo con pasión con amor con dedicación con toda la buena vibra incluso hasta tu trabajo esto esto que estoy haciendo de verdad que lo hago con tanto amor porque porque es mis alimentos que me voy a llevar a mi boca son para mi familia para ustedes para mis hijos se los juro amense quiéranse y sean felices es lo único gordo flaco te vas a morir así de de así realidad gordo flaco nos vamos a morir nos va a cargar la chingada y no sabes a lo mejor te estas cuidando tanto que no comes nada de grasa y a lo mejor en un accidente dios no quiera te mueres mejor te hubieras tragado la grasa por eso les digo de verdad todo es válido y si te cuidas tambien que chido el comer verduritas sanamente hacer ejercicio como yo por ejemplo no como eh eh tortilla pues tambien esta chido yo me como mis mis tostarolas ahorita que me voy a dar esto miren chéquenle chéquenle y le voy a poner mas salsita que esta bien picosita miren mmm mmm dice Lore Nieves pero lo que si es seguro mmm es que hacer que voy a hacer la receta de los sopecitos yo creo que para el viernes que no se come carne quien eh Lore Nieves Lore si prepáratelos de verdad y de verdad eso se ahorita que estamos en cuaresma eh quedan muy bien miren porque ya nada mas este eh vuelvo a lo mismo si los quieren preparar de a lo mejor le pones le puedes poner huevito o arriba o acompañarlos de algún guisito que te haya sobrado excelentes quedan de verdad prepárenselos miren yo les doy este es mi muy humilde mmm mmm dice mata ronica mmm digo mata mata ronica pues leti hasta un sope con un cubo verde exactamente mata tienes razón Gaby Cisneros hola buenas tardes leti hola Gaby Marisela Ortiz buenas tardes amor tienes razón hola Mari de verdad de verdad sean felices amense quiéranse disfruten apasionense por todo lo que hagan así sea dormirte apasionate y duérmete así sea trabajar apasionate y trabaja háganlo con amor y con vida miren un montón de actitud que es lo más importante actitud 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 se los voy a repetir toda la vida ya me voy los dejo miren voy a seguirme voy a seguir haciendo otros sopecitos para mi familia porque somos varios mmm mmm de verdad quedaron deliciosos mmm deliciosos deliciosos se los juro no sean así compartan denle like los que llegaron ya tarde saludos a jennifer saludos a la el saludos a maris ofelia dani saludos se los pido por favor compartan denle like activen las notificaciones para que cuando yo ande por aquí que no me haga haciendo algo pues les muestre que es lo que preparo no soy chef lo vuelvo a repetir soy simplemente una ama de casa que prepara sus alimentos para para sus sus hijos su familia y los que llegaron tarde eh denle like activen las notificaciones compartan y si no vieron la receta pues ahorita que ya termine eh chequenla y vean la detalle ayer quiero saber que tiene ese burrito arriba que llegue llegue ahora tiene mira pero no es burrito nosotros lo conocemos como 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 tienes eh marisela ortiz marisela ortiz eh yo los conozco eh como eh sopes tienen mira déjame preparar uno rápido te lo voy a preparar para que lo veas que hay que tiene déjalo preparo rápido rápido para que veas miren a ver te lo preparas porque nada mas déjalo pongo ahí ahí va miren ay ni me lave las manos bueno es me lo voy a comer yo ahí va miren es esta es eh mari es este masa yo la compre en la tortillería no se de donde seas tu eh la compre en la tortillería si no la puedes hacer con maseca ya la las dejo son un poquito medias medias como se llama un poquito medias gruesonas porque si lo pones delgadito no queda esto es un poquito grueso y los dejas un poquito medios crudones para que mira ya se terminan de de hacer aquí de preparar lo que pasa es que nos nos gustan bien doraditos a nosotros ahí va quedando miren mata romica bye 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 mata activa las notificaciones eh para que cuando estés por aquí cuando estés por aquí pues se den cuenta y me echen me echen un ojito miren así tiernito que no quede cocido dice dice Laura Peralta Flores tiernito angie cuevas provechito y dios te bendiga siempre gracias angie buen provecho a ti también miren ahí va ahí va quedando mira lo voy a pellizcar así debe de quedar tiernito para que porque si queda bien cocidito no lo no lo puedes manipular la verdad debe de estar tiernito para poder manipular le doy unas pellizcaditas aquí y nosotros lo conocemos como sope mira esto es para que se integre eh la manteca le voy a poner un poquito de manteca mira si ves ahí va mira ahí va ahí va ah eres dominicana ok ok eres dominicana por eso te decía no y es bien respetable eh como se llama Mari Marisela Mari Marisela es bien respetable la verdad es que cada quien nos conoce diferentes la vez pasada hice unos burritos y también una señora me dijo esos son burritos le dije para mi si son burritos porque en Estados Unidos los cocinan muy diferente mira le puse frijolitos le puse un poquito lo puedes poner aceite si no tienes manteca de puerco le puedes poner aceite pero bien que esté bien cocidito porque si no te va a hacer daño frijoles salsita verde también tengo salsita roja la salsita vete a ver ahorita que termina la transmisión velo como lo preparé Mari para que veas como lo preparé esta es cebolla queso y lechuguita ahí quedó mira y delicioso nosotros lo conocemos Mari como sopes nosotros lo conocemos como sopes entonces este dice Lina Jiménez hola por primera vez miro su video me encantan me encantan sus recetas hola Lina si ya vi que tu siempre andas viendo mis 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 recetas sígueme compartan denle like ah eso Lina o sea a ver Lina pero si yo ya la Lina Jiménez ah si es otra perdóname Lina perdóname tengo otra Lina que si me sigue y me ha estado viendo perdóname eres nueva bienvenida bienvenida eh compartan denle like y pues voy a seguir haciendo mis recetas a mi manera se los se los vuelvo a repetir es mi manera mi muy humilde manera de cocinar hay quienes lo preparan diferente es bien respetable les vuelvo a repetir la la cocina es magia porque porque cada quien le pone los ingredientes que quiere y todo es muy respetable cada quien come cocina eh hace el aseo lava diferente y cada quien pero yo les muestro esto porque pues lo hago con mucho amor para mi familia para ustedes entonces yo me quedo con con esto los quiero mucho eh los que no alcanzaron a ver y que les les interese pues véanlo compartan se los pido por favor denle like dice Marisela Ortiz Ortiz Leti ¿por qué no haces un grupo de whats? y así nos da la receta más clara si Maris eh en estos días lo hago y ya este pero todos eh ahí está eh de hecho ahora si lo hice paso por paso les dije como preparé las salsitas como preparé eh obviamente esta esta si se los digo yo no la preparé yo la compré en la tortillería pero eh voy a hacer un día un día de esto lo voy a hacer con maseca para que vean que queda como quedan y también unas gorditas tengo antojo de gorditas es que ya ando engordando miren mi brazo de luchador miren pinche brazo de luchador mande una referencia te puso osea yo creo que como un comentario de lo del whatsapp si eh déjenme en estos días lo hago y pues ya sirve que eh que no tenemos más gente déjenme limpio el sudor es que sudo porque si esta picocito la salsa verde quedo bien 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 como me gusta a mi bien picocita eh compartan denle like ya me voy eh voy a seguir preparando mis mis sopes amense quiéranse valórense diviértanse sean felices lo más importante hay que ser felices y verlo con toda la actitud si Mari si 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 como no como no este eh en estos días lo lo hago y ya este pues cualquier duda por ahí me 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 echan un guat y ya les contesto para cualquier duda eh quien volvemos a lo mismo a lo mejor alguien no entendió o como dice Mari pues para más seguridad eh si como no bueno estos días lo hago lo hago el el guat los quiero mucho saluditos bendiciones quiéranse amense valórense y sean felices simplemente ser felices no más los quiero tengan una excelente tarde eh descansen diviértanse como beban yo lo aprendo a hacer la salsa picante Marisela Ortiz si Mari eh si no entraste eh y te queda alguna duda eh si quieres por inbox te 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 mientras preparo el el como se llama el grupo por inbox échame un inbox y yo te cualquier duda que tengas y si no eh les vuelvo a repetir quien entró ya después a la transmisión eh vean la salchita como quedó las dos porque hice roja y verde ya ven que hay sopes rojos y verdes y tenía antojo de de los dos veronica bendiciones buen provecho hola vero bendiciones a ti también ya me voy los dejo dice ay igual ustedes dios les bendiga ya compartí gracias quien Mari gracias Mari cualquier cosa échame un inbox mientras hago el 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 como se llama el whatsapp las quiero mucho disfruten su tarde eh con toda la actitud lo que estén haciendo lo que estén haciendo háganlo con mucha actitud los que tengan que lavar los que tengan que trabajar los que tengan que hacer de comer los que tengan que barrer trapear lo que tengan que hacer háganlo con mucho amor y cariño y actitud las quiero un chingo gracias por estar aquí y como se los dije solo dios sabe porque me puso aquí con ustedes y ustedes conmigo a lo mejor es para algo bueno más bien es para algo bueno no creo que sea para nada malo Rosy Morales saluditos desde Tapachula Chiapas Letita hola eh como como es Rosy hola Rosy y saludos a Tapachula Tapachula que Chiapas Chiapas saludos hasta Chiapas saludos saludos las quiero mucho compartan denle like tengan una excelente tarde yo las dejo voy a seguir eh cocinando ahí por ahí en estos días voy a subirles a la Pau comiendo los que conocen a la Pato y los que no para que la conozcan es mi niña la adoro es mi adoración nos vemos cuídense diviértense amense pórtense como se les dé la gana un besote las quiero no 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 eso es miounce salgo la ruta a una la es mi acción la hay que la et